Damas y caballeros bienvenidos a coleccioneando y a este nuevo videoanálisis retro en el que vamos a ver este Iron Man elaborado por Hasbro de aquella película del año 2008 si estoy en lo correcto esta figura lleva por nombre Iron Man prototipo o prototipo de Iron Man que una de las características importantes es que podemos retirar algunas partes de la armadura o cambiarlas y para eso nos incluye un par de manos al descubierto y también esto que va al centro ahí en el pecho que el que tiene es color azul y este es color dorado y creo que podemos estar de acuerdo en que a pesar de ser una figura que ya tiene unos cuantos años encima es un trabajo muy bien hecho por parte de Hasbro nos deja ver la armadura tal cual como se ve en la película y recuerdo que en ese entonces si había una variedad de figuras que salieron pero lo que me llamó la atención de esta es que podíamos realizar el cambio de las manos y aparte que podemos retirar el casco y se puede ver parte del rostro de Tony Stark eso siempre me gustó bastante tanto en figuras de Spider-Man que se pueda ver el rostro ya sin la armadura y eso color rojo es muy bueno es un rojo intenso más brilloso en unas zonas que en otras que en la parte del abdomen brilla más y es más intenso el rojo que esta parte que es como de un plástico un poco diferente podemos ver todo el detallado de las líneas que conforman la armadura el casco que se ve súper chido igual la combinación en dorado está muy bien realizada los ojos tienen un poco un color azul y de hecho esos parece que están como no sé si en un tipo de sticker o simplemente es pintura en la zona roja como se distingue bastante bien el moldeado de la figura así es como se como se divide esta zona para poder retirar el casco tiene aquí como un hueco por acá unos tipo tornillos todo se siente muy bien al tacto en la zona de la espalda sigue manteniendo el mismo detallado que la parte frontal estos de los hombros este se pueden mover así ya que se pueden retirar le permite tener un poco más de movimiento tiene aquí como estos bordes sobresalen para que se pongan en estos como huecos que tiene aquí ya si lo alzamos y se bota la cabeza no tenemos movimiento el plástico se siente bien es una figura ligera mientras no le retiremos esto este es el movimiento que se puede conseguir y para girar gira esta parte tiene una doble articulación en los codos y la parte de las manos que son idénticas parece que están en la misma posición al centro tiene ese círculo en un color más claro esto sí también se siente del plástico distinto ya que se puede pues retirar para que podamos hacer el cambio con las manos pues al descubierto del tony stark es realmente sencillo retirarlo para girar si se puede hacer de esta manera tampoco tiene articulación en la cintura es toda esta es una sola pieza acá este que se ve en esta zona céntrica es un botón que nos va a poder ayudar al momento de retirar esto y hacer el cambio en las piernas también muy buen el detalle de la pintura aquí vamos a encontrar las letras 2008 marvel también tiene este movimiento extra aquí una doble articulación en las rodillas todos estos así cortes muy rectos muy definidos muy marcados también ya en la parte de los pies estos otros en un tono un poco más gris más o menos y el pie tiene esta articulación se puede mover hacia atrás y adelante esto no es un plástico muy duro pues le permite moverse un poquito más tal vez al momento de girarlo y ahora le echamos un vistazo a las manos este está el puño bien apretado son en su mayoría lisas muy ligeras también creo que éste son firmes y está con los dedos bien separados por acá es por donde se van a apuntar con el con el resto del brazo vamos a ver las posibilidades de esta figura para comenzar vamos a retirar esto ya no está tan colorido como el resto de la armadura además esto es de un plástico más suave definitivamente aquí vemos como parte del circuito de la armadura ya aquí está el botón que les decía lo apretamos y ya votó esta parte aquí es como queda ya la zona pues vacía digamos y este que tienen la misma forma que el otro al menos en la parte de atrás y vamos a poner el otro se supone que ella quedó se regresó a su posición el botón de acá atrás en esta zona la regresamos a su lugar ejercemos un poco de presión ahora vamos a realizar el cambio de las manos y la otra ponemos el puño y es bueno que sean diferente la posición también de las manos que se ve un poco más dinámico esto y así le damos el toque final vamos a retirar el casco es un buen esfuerzo un buen intento por tratar de recrear su rostro es un relieve distinto aquí el del cabello en el peinado un poco unos mechones cubrieron cubriendo la frente los ojos y cejas muy bien pintados si se ve como un tanto más pequeña la cara ya que tienen que darle espacio al que el casco pues sea la proporción ideal al momento de ponerlo en su lugar el casco también es un plástico algo más suave está precisamente cortado en una buena zona para que se oculte un poco más al momento de unir todo y aún así va a quedar un poco al visible el resto de la barbilla ponerlo algo así al estilo de la batalla final en esa película de 2008 todavía traía un guante puesto y me hacía recordar en específico esa escena de aquella película que en su momento así tenía mucha emoción por verla y no es de mis favoritas iron man creo que tampoco es de mis favoritos de marvel prefiero a otros personajes como cyclops gambit wolverine hulk spider-man pero este si fue interesante poder ver esta versión en aquellos años cuando apenas iniciaba este nuevo universo cinematográfico de marvel la figura está apenas por encima de los 15 centímetros más o menos por favor si pueden dejar un me gusta un comentario si pueden compartir estaría muy chido no olviden que están invitados todos a suscribirse a que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos nuevos vídeos muchas gracias por todo su apoyo esto es coleccioneando y nos vemos la próxima